...grupo de estudiantes que hoy se enorgullecen por la satisfacción del deber cumplido. Queridos jóvenes, no queda duda que en este momento sentirán una mezcla de sentimientos de alegría y tristeza. De alegría porque gracias a su esfuerzo alcanzaron una meta. Y de tristeza porque deja la institución que los acogió con cariño. En cuyas aulas testimonian las experiencias de trabajo, las vivencias e ilusiones propias de una juventud llena de frescura y espontaneidad. Finalmente, no quiero pasar por alto mi reconocimiento y felicitación sincera... ...al grupo de estudiantes del Bachillerato Intensivo Sección Nocturna. ...que luego de sus actividades de trabajo diario, se dieron tiempo para nutrirse de conocimientos... ...demostrando que para ser mejores en la vida no existe edad ni limitaciones. Seguid el camino del bien. Honrad siempre a vuestros padres. Practicad siempre los valores para que la sociedad sea más humana. Con vuestros conocimientos, contribuid al engrandecimiento de este hermoso país. Prometéis ante la sociedad. Practicad lo aprendido en esta institución educativa Ciudad de Girona. Con ética, eficiencia y lealtad. Recordando siempre que la búsqueda del bien común y el servicio a los demás... ...es una de las más nobles metas del ser humano. Asimismo, ¿prometéis a no olvidar vuestra institución educativa... ...y recordar cómo ella contribuyó a vuestra formación personal? ¡Sí, prometemos! Si así lo hacéis, que Dios y la patria os premien. Caso contrario, os demanden. Me uno a vuestra felicidad y a las de sus familiares. Los deseo todo el éxito del mundo. Con la única esperanza que a donde vayan... ...dejarán muy en alto el nombre de ustedes y de esta institución... ...que se sentirá orgullosa al verlo surgir. Como excelentes profesionales... ...hombres y mujeres ejemplares... ...y fervientes luchadores de sus ideales. Sin amilanarse ni retroceder ante las circunstancias adversas de la vida. Dejan pues un vacío físico en este plantel... ...pero nuestras mentes y corazones llenos de recuerdos.